Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al día 2 del taller sobre electrocardiograma patológico. Tenemos al doctor Marcelo Olmos Vaya para que nos dé la ponencia del día de hoy. Doctor, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Alison? ¿Cómo están todos ustedes? Gracias a la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la UNIFRANCE por la invitación nuevamente. Muy buenas tardes. Bueno, el día de hoy vamos a intentar revisar el tema de bloqueos de rama, no bloqueos intraventriculares, tanto lo que es el bloqueo de rama derecha, el bloqueo de rama izquierda, los hemibloqueos, antero superior, póstora inferior. Y si nos da el tiempo, vamos a intentar ver lo que son los bloqueos sino auriculares y los bloqueos auriculoventriculares. Todo depende del tiempo que tengamos y que nos alcance, ¿no? Para poderlo revisar. Antes de esto, pues una aclaración importante. A toda persona que desee participar, simplemente habilita su micrófono o levanta la mano y pues seguramente la moderadora le va a dar la palabra. Ahora, desde mi computadora es difícil ver cuando alguien levanta la mano, así que voy a pedirle a la moderadora que tenga esta labor, ¿no? Entonces, si algo no queda claro durante el transcurso, pueden interrumpirme, por favor. Siéntanse libres de interrumpirme para poder aclararles y no pasar algo con dudas, ¿sí? Muy bien, vamos a empezar entonces a presentar la pantalla. Imagino que todos pueden ver, ¿sí? Se ve claro, se escucha bien. Muy bien. Si me pueden confirmar, por favor. Sí, doctor. Muy bien. Vamos a comenzar hablando de lo que son los bloqueos intraventriculares, ¿no? Nosotros nos recordamos de nuestros estudios de electrofisiología que todo impulso comienza acá, en el marcapaso normal del corazón, que es el nódulo sinoauricular, nódulo sinusal. La conducción pasa por los haces internodales, que son los haces de Wenckebach, de Bachman y de Torrell. Posteriormente llegan hacia un freno fisiológico, que es el nódulo auriculo ventricular. De allí pasan al tronco común de las de Gis, ¿no? Y a este nivel se llama nivel supraiciano y nivel infraiciano. Se divide en dos ramas principales, la rama derecha, la rama gruesa, única, y posteriormente se distribuye como fibras de Purkinje, ¿no? En la rama izquierda, pues, de misma manera hay un tronco común, tenemos el fascículo anterosuperior y el fascículo póstorio inferior. Aunque anatómicamente es algo diferente, ¿no? Porque como se entrecruzan, vamos a verlo esto en una... Esto es solo un esquema para que ustedes me puedan entender. Vamos a comenzar con lo que es el bloqueo completo de rama derecha de las de Gis. Esta sigla significa eso, ¿no? Bloqueo completo de rama derecha de las de Gis. Esta rama se encontraría bloqueada. Ahí establecemos un bloqueo. Y hay varias formas de afrontar este problema y afrontar el diagnóstico electrocardiográfico de un bloqueo de rama derecha. Una gran cantidad de colegas, una gran cantidad de sus compañeros estudiantes, quizás ustedes mismos anteriormente, han memorizado una imagen y dicen, ah, bloqueo de rama derecha, tenemos que ver en B1 una imagen RSR, ¿sí? O una imagen en M, que también se llama así. Sí, está bien, no está mal. Pero lo ideal es aprender mediante vectores. En la anterior clase hablamos de las hipertrofias y crecimientos de cavidades cardíacas. Y habíamos observado la importancia de entender los vectores para ver cómo se construye cada complejo QRS en las distintas derivaciones. Hablo de B1, B2, B5, B6. Derivaciones izquierdas, en este caso B5, B6. Derivaciones derechas, B1, B2. Para poder tener un entendimiento, una buena comprensión y que esto no se quede en la memoria. Porque la memoria, doctores, es sumamente frágil, ¿sí? Uno, si aprende de memoria, puede pasar un examen, puede acordarse de acá dos, tres, seis meses, un año, ¿no? Pero si no ha entendido la fisiopatología, en este caso, la electrofisiopatología de este problema, pues no va a persistir toda su vida, como debería ser. Bueno, entonces empezamos. El primer vector de despolarización es el vector de despolarización septal del tabique. Este se origina en la rama izquierda, más precisamente en este fascículo póstero inferior, ¿sí? Entonces, como está bloqueada la rama derecha y no así la rama izquierda, el primer vector no varía. Y es este vector. Es un vector pequeño que se dirige hacia abajo, hacia la derecha, más o menos mirando hacia B1, B2 y hacia adelante. En el plano antero-posterior, se vería cercano hacia D3, probablemente. Tenga un poquito de cuidado con sus micrófonos, por favor, para que no interrumpamos la exposición. A ver, podemos bloquearle el micrófono a esa persona que está hablando, ¿no? Bueno, este vector de despolarización, como les decía, tiene una carga eléctrica, ¿no? No es grande la carga eléctrica, pero es variable, depende de cada corazón. Parte el tabique y despolariza todo el tabique. Y se dirige hacia la derecha y hacia adelante y hacia abajo. Hacia B1 y hacia B2. Y se aleja de B5 y de B6. Muy bien. El segundo vector, ese es el vector 1. El segundo vector de despolarización es el de la despolarización de la pared izquierda, ¿no? Que consiste en la suma de los vectores 2 y 3. Es 2 de la pared anterior y de la punta, y 3 de la pared libre del ventrículo izquierdo. Y en conjunto da un vector resultante que se dirige de esta manera hacia B5 y B6. Y es un vector de gran intensidad, de gran carga, como ustedes pueden ver, de gran voltaje. Se aleja de B1 y B2 un poquitito y se acerca a B5 y B6. Muy bien. Como la rama derecha está bloqueada, ¿qué es lo que va a pasar? Primero se va a despolarizar el ventrículo izquierdo. Y luego se va a producir un vector de despolarización que va atravesando el tabique por vías anómalas hacia la derecha. De izquierda hacia derecha. Un gran vector 3, en este caso, de despolarización. Este es el vector 3. ¿Y hacia dónde apunta? Hacia la derecha. B1, B2. Hay un cuarto vector. Que es el vector de las bases, ¿no? Generalmente es un solo vector que parte de acá. ¿La base qué es? La base es el lugar donde se encuentran, se insertan los anillos valvulares de la aorta, en el lado izquierdo y en el lado derecho de la arteria pulmonar. Pero como en la base izquierda ya se ha despolarizado, nos queda un vector de despolarización de la base derecha, que tiene esta forma. Y apunta hacia arriba y hacia... Un poco hacia la derecha y un poco hacia arriba. Hacia ABR, digamos. No se olviden que el triángulo de Eindhoven, imaginariamente lo voy a dibujar, se encuentra acá. ¿Sí? Y en el centro del triángulo de Eindhoven, pues se encuentra el corazón. Acá se encontraría ABL, acá se encontraría ABR, y acá se encontraría ABF, el triángulo de Eindhoven. Entonces, este cuarto vector apuntaría justamente hacia ABR. Este vector adquiere importancia en algunas enfermedades, como la hipertensión pulmonar, por ejemplo, donde va a ser tan grande este vector de gran voltaje, que va a causar una onda R muy alta en ABR. Lo cual no es normal, porque en ABR todos los vectores escapan de ABR por lo general. Bueno, así construidos nuestros vectores, vamos a ver cómo se configuran los QRS que caracterizan al bloqueo de rama derecha. Primero, ¿qué vamos a ver en V1? Fíjense, vemos la típica imagen, ¿no? Esta es la onda P, despolarización auricular, y vemos la típica imagen R minúscula, S, en este caso más profunda mayúscula, y una gran R prima. S, R, R, S, R prima. Y luego una T negativa, que es un trastorno de repolarización, una T negativa asimétrica. Parecido a lo que veíamos en las hipertrofias. Bien. Pero esto no es necesario entenderlo de memoria, para eso están los vectores. El primer vector, vector número 1, se acerca hacia V1 y hacia V2. Por lo tanto, al acercarse, te va a inscribir una onda positiva, que es esta onda, ahí está, esta onda positiva R minúscula, porque no tiene un gran voltaje. El segundo vector, véanlo ustedes mismos, se aleja de V1, V2, aquí estamos viendo V1, y se acerca a V5, V6. Por lo tanto, al alejarse de V1, no te va a causar una onda negativa, que es esta onda S. Ahí está. Esta onda S es la causada por este segundo vector. El tercer vector, como ustedes ya imaginarán, que se produce, porque después de despolarizarse el ventrículo izquierdo de forma normal, tiene que mandar energía, voltaje, ¿no?, hacia el ventrículo derecho, para que se despolarice. Y este vector 3 te va a causar una onda positiva, porque se acerca hacia V1, V2, y te causa esta onda R prima, de gran voltaje. Muy bien. Y como este tercer vector se transmite por vías anormales, el QRS va a estar ensanchado, y eso lo vemos acá, miren. Si contamos la duración del QRS, tiene 1, 2, 3 cuadritos y medio. En electrocardiografía, cada cuadrito chiquito mide en tiempo 0.04. Por 3 tendríamos 0.3 y medio, 0.12, 0.14 más o menos. Lo normal es que el QRS mida menos de 0.10. ¿Qué significa? Menos de 2 cuadritos y medio. Y acá mide 3 cuadritos y medio. Por lo tanto, pues, al encontrar un QRS ancho, y con esta morfología R, SR, y la T negativa, distinguimos en V1, lo que es la imagen de un bloqueo de rama derecha. Pero siempre tenemos que ver el espejo. Es decir, ves V1, V2, y tienes que ver V5, V6, para comparar cuando hablamos de bloqueos de rama. Lo mismo hacíamos en hipertrofias. ¿Cómo se va a ver el QRS en V6? Hacemos exactamente el mismo ejercicio. Comenzamos por primer vector. El primer vector se acerca o se aleja de V6. Evidentemente, se está alejando de V6. Por lo tanto, al alejarse, no te va a causar una onda positiva en V6. Te va a causar una onda negativa, que es esta pequeña Q. una Q pequeña inicial en el comienzo del QRS. Ahí está. El segundo vector, sí se acerca hacia V5, V6, por lo tanto, te va a causar una onda R bastante positiva. Ahí está. El tercer vector de despolarización del ventrículo derecho, en este caso, se va a alejar también de V5, V6, pero muy lentamente y con harto voltaje. Por eso es de que te causa una onda S profunda, pero muy empastada. Miren qué ancha, qué gorda esta S. ¿No? Bastante ancha y empastada. El término correcto, electrocardiográficamente hablando, es empastada. Entonces, ahí tenemos delimitados los criterios de bloqueo de rama derecha. ¿Qué vamos a ver en V6? Una onda Q, una onda R, bastante alta, y una S final, gorda y empastada. ¿Por qué se produce esta onda R empastada? Por el vector que va de izquierda a derecha por vías anómalas, prolongando o retrasando la conducción interventual ventrícula entre los dos ventrículos por el bloqueo de la rama derecha. ¿Qué se ve en V1? La imagen modal, ¿no? Perdón, la M, la imagen en M, también se llaman orejitas de conejo, ¿no? Pero lo correcto es esto, R, S, R' QS ensanchado con T negativa asimétrica, que esto es por un trastorno de repolarización debido a la conducción anómala que existe en un bloqueo de rama derecha. Perfecto. Entonces, mantengan esas imágenes, esos criterios, y lo vamos a repasar con posterioridad. Esta es una imagen muy bonita que es extractada de un libro muy bueno que se llama Valles de Luna. Es un libro un poquito no tan recomendado para la persona que está empezando con electrocardiografía, sí para la persona que ya conoce electrocardiografía, ¿no? Para la gente que está comenzando, yo sugeriría que empiecen con el Duving, con el Davis, posteriormente el Vélez, hay varios libros de electrocardiografía, ¿no? Pero este, el Gabriel Kant y este Valles de Luna son un poquito más específicos para personas que ya tienen mayor conocimiento. ¿Qué nos quiere mostrar esta gráfica? Que nunca olvidemos que hay dos planos, el plano frontal donde está el triángulo de Intoven, ¿no? Miren, ABR, ABL, ABF y el plano horizontal donde están V1, V2, V3, V4, V5, V6. V1 y V2 ven siempre hacia el septum como ven ustedes, septum. V3, V4 ven la cara anterior del corazón. V5, V6 la parte lateral del ventrículo izquierdo, la cara lateral. Entonces, en un espacio tridimensional miren cómo se verían estos vectores que yo he intentado dibujar en un plano frontal, ¿no? u horizontal. Pero es exactamente lo mismo, miren, el vector 1, ¿no? se va un poquito hacia abajo y hacia la derecha, todo hacia la derecha, el vector 2 se va hacia la izquierda, el vector 3 de la derecha desde el tabique hacia la izquierda y el vector de las bases siempre hacia arriba y hacia la derecha. Entonces, esto es lo importante de entender cómo se va a ver en V1. Miren, aquí está R, S, R', ¿no? Con la T negativa. ¿Cómo se va a ver en V6? Una onda Q pequeñita, R y una S empastada final. Lo mismo en V5. No se olviden estas imágenes que son bastante importantes. Bueno, vamos a ir un poco a la parte conceptual, ya hemos visto las imágenes. Entonces, los criterios de rama derecha. Hay un bloqueo de primer grado que se llama bloqueo parcial o bloqueo incompleto de primer grado que se produce cuando el estímulo pasa a través del área bloqueada pero con demora. ¿Sí? Eso se va a ver en un bloqueo parcial. Ahora vamos a ver qué imagen presenta. Después tenemos uno de tercer grado que es el que acabamos de explicarles que es el bloqueo completo de rama derecha cuando el pasaje del estímulo eléctrico no puede pasar por la rama derecha porque está completamente bloqueado. En el grado uno hay todavía un paso del estímulo pero muy lentamente y eso prolonga el QRS. Y tenemos el segundo grado según la escuela mexicana. El segundo grado cuando los estímulos pasan en algunas ocasiones pero en otras no y esto va a causar un bloqueo que se conoce como aberrancia de conducción es decir hay QRS normales pero también hay QRS aberrantes donde están bloqueados la rama está bloqueada y se conduce como acabamos de explicar. Bueno entonces repasemos el tercer grado ¿qué imagen vamos a ver? Se llama también bloqueo de tercer grado completo o avanzado aunque el término completo es el más correcto. la morfología del tipo 3 es lo que les decíamos ¿no? la imagen R S R' ¿no? Bastante ancha en V1 ¿no? y con una onda S final empastada en V6 un Q pequeñita R mayúscula S mayúscula con la S final empastada en V5 V6 y siempre otro criterio el QRS ancho mayor a 0.12 lo normal es 0.10 otros libros te dicen hasta 0.12 pero cuando ya se pasa de 0.12 hablamos de lo que es un bloqueo de rama derecha completo el primer grado es parcial la morfología es exactamente igual es una R S R' por lo general pequeñita mucho más chiquita que la del bloqueo completo con R mayúscula en V1 y lo típico de este caso como se distingue del tercer grado o bloqueo avanzado porque el QRS es pequeño menor de 0.12 segundos menos de 3 cuadritos del electrocardiograma y el segundo grado como les comentaba es un bloqueo intermitente entonces el bloqueo completo es este el de tercer grado o avanzado R S R' con la T negativa invertida asimétrica este sería una imagen de bloqueo de primer grado o parcial yo como consejo les diría que digan bloqueo completo de rama derecha o bloqueo incompleto de rama derecha porque el de segundo grado por ejemplo lo van a ver ocasionalmente vamos a mostrar una imagen posteriormente esta sería incompleto ¿por qué? porque si bien en V1 se ve una R S profunda y otra R pequeñita el QRS es muy estrecho miren son 2 milímetros 0.8 0.10 la T también se ve negativa ¿no? pero esta imagen que estamos viendo pues no cumple este criterio QRS mayor a 0.12 para ser de tercer grado o ser bloqueo avanzado o bloqueo completo yo les aconsejo que digan bloqueo completo al anterior y a este bloqueo incompleto o bloqueo parcial y acá tenemos el bloqueo de segundo grado miren si ustedes se fijan estamos en el curso de una taquicardia una arritmia que se llama fibrilación auricular esto lo vamos a ver cuando veamos arritmias ¿sí? donde ven que está muy taquicárdico ¿no? cerca de 140 150 latidos por minuto con QRS es bastante diferentes entre sí hay alternancia eléctrica no hay onda P por lo cual te diagnostico una fibrilación auricular pero acá aparece miren una imagen RSR con T negativa y esta imagen justamente es un segundo grado es un bloqueo intermitente de la rama derecha ¿cómo se vería el bloqueo completo de la rama izquierda de las de Gis? ahí tenemos ¿no? B-C-R-I-H-H bloqueo completo de la rama izquierda de las de Gis en este caso la rama bloqueada va a ser esta puede ser un bloqueo ¿no? que en el tronco común de la rama izquierda ¿qué es lo que se va a ver? el primer vector ¿se afecta o no se afecta? ya les dije que el primer vector el vector de despolarización temprana del tabique pues nace en la rama posterior inferior y está bloqueado entonces va a cambiar va a cambiar la forma del primer vector de despolarización baja del septum interventricular y va a tener una forma así ya no se dirige hacia la derecha como se dirigía anteriormente sino hacia adelante y hacia la punta hacia B3 hacia B4 que se encuentran acá más o menos esto se produce por el bloqueo de la rama izquierda y se empieza a despolarizar la parte derecha del septum posteriormente va a aparecer un segundo vector de despolarización de la porción media del septum que se llama vector 2 y que se dirige hacia la izquierda ¿por qué? porque una vez despolarizado el ventrículo derecho la parte izquierda del tabique se empieza a despolarizar en un vector que apunta hacia D1 y ABL principalmente y un poquito hacia B5 y B6 que se encuentran en el plano horizontal hacia la izquierda y D1 y ABL se encuentran en el plano frontal como ya habíamos conocido ese es el segundo vector y por último un tercer vector que va completamente de derecha hacia la izquierda y es la despolarización de esta pared libre del ventrículo izquierdo y va a ir completamente hacia la izquierda de esta manera B5 B6 ahí apunta un poquito también hacia D1 un poquito hacia ABL obviamente que ustedes imaginariamente lo encontrarán acá en el plano frontal D1 ABL ABR ABF ¿verdad? muy bien y por último el cuarto vector o de las bases izquierdas que va a apuntar hacia la izquierda y un poquito hacia arriba el vector 4 si se dan cuenta casi todos los vectores apuntan hacia la izquierda con excepción del vector 1 este vector 1 apunta un poquito hacia B1 B2 y hacia B3 por lo general que a veces es paralelo hacia B5 B6 por lo tanto no causa ninguna alteración en B5 B6 o puede causar una pequeña onda Q incluso por alejarse un poquito depende de la forma del corazón y del eje eléctrico del corazón ¿cómo se va a ver en B6? Observen el primer vector como les decía es casi siempre paralelo por lo tanto ni se aleja ni se acerca de B5 B6 no te va a causar ninguna onda ahí está o a veces se aleja un poquito y te causa una pequeña onda Q ocasionalmente una pequeña onda Q el segundo vector eso también es variable a veces el segundo vector puede ir un poco hacia abajo hacia B3 entonces el segundo vector te va a causar teóricamente una onda R ¿no? primera onda R el vector se acerca hacia B5 B6 y va aumentar este potencial positivo lo mismo que el vector 4 porque todos se suman causando esta onda R ancha bastante empastada ¿no? y que en este acá ustedes pueden ver que ocasionalmente hay una pequeña escotadura que es causada por el vector 1 que se aleja un poquito o por el vector 2 por uno de los dos vectores depende de la posición del corazón depende si existe una hipertrofia depende de alguna otra patología en este caso esto esta escotadura pues caracteriza también al bloqueo de rama izquierda no siempre se ve ocasionalmente no se ve y eso va a depender de este segundo vector del vector 2 ¿cómo se va a ver la imagen en B1? en B1 la imagen si ven todos los vectores escapan de B1 con excepción del vector 1 el vector 1 se acerca ligeramente a B1 o a veces es totalmente paralela si es paralela no va a inscribir ninguna onda pero en este caso se acerca un poquito y te causa una pequeña onda R miren al inicio de B1 se ve una pequeña onda R y posteriormente todos los otros vectores cargas eléctricas de gran voltaje se alejan de B1 y de forma muy lenta por vías anómalas por lo tanto van a prolongar el QRS y se va a ver una onda S bastante empastada ¿no? puede ser RS o una onda definitivamente QS depende si existe esta onda R o no depende de la posición del vector 1 entonces es mucho más fácil diagnosticar un bloqueo completo de rama izquierda de las de Gis que lo que era el bloqueo de rama derecha pero sin embargo les aconsejo siempre que recuerden estos vectores porque es la mejor forma de poder entenderlo vamos a acudir nuevamente a nuestro libro de valles de luna donde se van a ver miren los vectores el vector 1 chiquitito que va hacia abajo hacia la derecha y un poquito hacia v3 pequeñísimo voltaje que te va a causar una pequeña R en v1 y una pequeña Q en v6 v5 de 1 a vl las derivaciones izquierdas el 2 el 3 el 4 todos se van a alejar miren el 2 se está apuntando a esta zona el 3 también el 4 también incluso el vector de las bases ¿no? entonces de esa manera es que se va a producir una onda R bastante ancha ancha y empastada en estas derivaciones ¿cuáles son los criterios del bloqueo de rama izquierdo entonces? el bloqueo de rama izquierdo también tiene tres grados comenzamos por el tercer grado que es el bloqueo completo o avanzado o bloqueo tipo 3 según la escuela mexicana así se llama bloqueo tipo 3 ¿qué presenta? una onda R muy empastada en v6 y una QS o RS en v1 con el QS siempre ancho lo que habíamos visto ahí está ¿no? que vemos en v6 una onda R empastada a veces con una escotadura superior que depende de la dirección del segundo vector y con la T negativa asimétrica ancho ¿no? por lo menos tres cuadritos como pueden ver mayor a 0.12 el primer grado o bloqueo incompleto o bloqueo parcial corresponde a los tipos 1 y 2 de la escuela mexicana la R es exclusiva en v6 con un poco de menor empastamiento porque el QRS es menor a 0.12 van a observar ocasionalmente perdón van a observar ocasionalmente digamos QRS que está en el límite ¿no? hasta un poquitito menos de 0.12 pero están algo empastados ensanchados y tú dices este este te va a hacer un bloqueo de tercer grado cualquier momento y el segundo grado también es un bloqueo intermitente que aparece como una aberrancia ventricular dentro de lo que es los un ritmo sinusal bueno repasemos una vez más los criterios todo entra por la vista como ustedes pueden ver el Héctor es practicando y practicando y practicando y observando los criterios acá tenemos el bloqueo de rama derecha y acá tenemos el electrocardiograma en el bloqueo de rama izquierda como ustedes pudieron observar ¿cómo se va a ver en V1? el bloqueo de rama derecha patrón R S R' ya esto ya lo tenemos claro R primer vector S el segundo vector que se aleja y una R ancha R' ancha que te causa la imagen en M ¿no? y luego la T negativa asimétrica el QRS ancho si quieren contar miren 1, 2, 3, 4, 5 6 cuadraditos el QRS está ¿no? con 6 cuadraditos 0.24 más del doble de lo normal ¿cómo se va a ver el bloqueo de rama derecha en V6? si quieres le puedes dar la vuelta a esto una imagen en espejo y se va a ver exactamente lo mismo como en V6 ¿no? primero una Q chiquitita una R y luego una S ancha terminal empastada miren la S una onda S ancha empastada que esto es debido al retraso de conducción al igual que esta onda R' ¿cómo se ve el bloqueo de rama izquierda? en V1 se va a ver un QS o RS acá vemos una R chiquitita y una S profunda a veces esta R no puede no existir y la onda sería una onda ancha empastada totalmente negativa llamada QS cuando no hay la onda R que depende del primer vector ¿cómo se ve en V6? una onda R plenamente positiva ancha empastada que a veces tiene una pequeña escotadurita acá en el ápice y la T negativa asimétrica no se olviden del término asimétrico ¿no? el descenso es mucho menos pendiente que la subida eso es la cualidad de asimétrica acá tenemos un bloqueo de rama izquierda como ustedes pueden ver vamos a aplicar lo que hemos visto ¿qué se ve en la rama izquierda en V1? una imagen RS miren en V2 también RS el QRS ancho acá tenemos casi 3.5 milímetros 0.14 más o menos mide este este QRS y que vemos en V5 V6 miren un QRS ancho ¿no? y empastado en V6 con la T negativa asimetrica entonces ponemos en práctica lo que hemos aprendido y acá tenemos un bloqueo de rama derecha en el bloqueo de rama derecha ¿qué vamos a encontrar? en V1 acá tenemos V1 V2 V3 V4 V5 V6 en V1 encontramos una onda RS R' ancha con la T negativa en V1 y en V6 ¿qué veíamos? fíjense V5 V6 una pequeña onda Q aunque acá no se nota mucho esto puede variar ocasionalmente ¿no? pero en V6 en este caso se ve una pequeña onda R chiquitita y una S ancha profunda el criterio principal es el de la onda S profunda ancha en V6 esta onda es la clave a veces la onda R puede ser pequeñita ¿por qué? porque los vectores que van hacia la izquierda pues no son no son muy de gran voltaje generalmente usted se asocia a otras patologías pero acá no podemos saber porque solo tenemos las derivaciones precordiales muy bien si hubiera alguna duda sobre lo que hemos visto hasta el momento pues me pueden decir y si no es así pues podemos pasar a lo que son los hemibloqueos del ventrículo izquierdo llamados también bloqueos sonales muy bien a no haber dudas pues vamos a empezar a hablar del hemibloqueo anterior superior o anterior izquierdo así se llama ¿no? puede llamarlo bloqueo anterior izquierdo bloqueo anterior superior o hemibloqueo anterior superior izquierdo como yo generalmente lo llamo hemibloqueo anterior superior izquierdo acá tenemos un pequeño gráfico que nos muestra más o menos cuál es la rama que está bloqueada esa es la rama antero superior ¿sí? y normalmente esta ramita es la póstero inferior que va hacia la parte inferior y posterior y esta es la antero superior para toda la cara anterior ¿no? del corazón y del ventrículo izquierdo en este caso acá se encuentra el bloqueo ¿qué es lo que va a pasar? vamos a analizar esto obviamente con nuestros vectores ¿no? el primer vector no va a estar afectado porque el primer vector nace de esta rama de la rama póstero inferior que es esta rama de acá entonces no va a estar afectado y va a apuntar como siempre hacia V1 ¿no? miren apunta hacia la derecha y hacia V1 con una onda un vector de pequeño voltaje no es de gran voltaje luego tenemos el segundo vector pero quiero que entiendan qué es lo que pasa ¿no? primero como está bloqueada la rama antero superior la conducción viene por la parte inferior posterior e inferior y posteriormente con toda fuerza va un voltaje muy fuerte hacia la parte antero superior del corazón creando este segundo vector que lo vamos a ver acá y que yo lo voy a dibujar creando este segundo vector ahí está este segundo vector se va hacia arriba y hacia la izquierda miren en el plano frontal ¿dónde se está yendo? aquí está el segundo vector y acá tenemos el primer vectorcito ¿no? entonces este segundo vector se va miren más o menos hacia los menos 60 grados acá tenemos un eje de coordenadas donde está D1 en 0 grados ABF se encuentra en 90 grados ¿no? ABL en menos 30 D2 en 60 grados y este vector se va ahí miren se va más o menos hacia los menos 60 grados entonces ¿qué es lo que vamos a ver? para poder determinar o tener criterios de diagnóstico para el bloqueo del ventrículo izquierdo tenemos que ver dos derivaciones principales D3 que se encuentra acá y D1 ¿cómo se va a ver? el eje obviamente se va se torna negativo ¿no? menos de 45 grados acá más o menos está a unos menos 60 grados miren fíjense aquí está BL en menos 30 0 menos 30 y se va más o menos a menos 45 menos 60 el eje se desvía demasiado sabemos que el eje normal está entre 0 y 90 grados digamos menos 5 hasta 100 grados máximo pero este está en menos 60 y esto es un criterio típico de mi bloqueo ante lo superior izquierdo el QRS es normal eso sí es claro en mi bloqueo el QRS es menor de 0.12 segundos no es un criterio para diagnosticar mi bloqueos ¿cómo se ve en D1? fíjense acá tenemos D1 D1 aquí está D1 ¿qué vamos a ver? este este vectorcito se aleja de D1 miren aquí está D1 y el vector se está yendo hacia allá abajo lejos de D1 por entonces en D1 vamos a encontrar una pequeña onda Q ahí está una pequeña onda Q y este vector no se aleja de D1 perdón sí se aleja de D1 pero no de D1 se acerca D1 no está lejos y te va a causar una onda R positiva entonces ¿qué vamos a encontrar? Q pequeñita R mayúscula tanto en D1 como en ABL que se encuentra muy cerca de este vector que se está yendo hacia la izquierda y hacia arriba justo donde están D1 y ABL entonces estos son los criterios y en D3 como decíamos se va a ver lo contrario miren en D3 este primer vector se acerca a D3 aquí se encuentra D3 y el primer vector se está acercando a D3 por lo tanto te va a causar una pequeña onda R y este segundo vector de gran voltaje se aleja de D3 y por lo tanto te va a causar una onda S profunda RS estos son los criterios de diagnóstico del hemibloqueo para que ustedes diagnostiquen fácilmente un hemibloqueo ántero superior no se olviden ahí está un gráfico más bonito ahí está el tronco común izquierdo que rápidamente se parte en antero superior miren ahí está antero superior y el posterior inferior que se entrecruza este posterior inferior está bien sin ningún problema pero el eje se va a ir así hacia la izquierda miren ¿por qué? porque primero se despolariza la parte inferior ¿no? aquí está el primer vector fíjense el primer vector como lo hemos dibujado y luego se va toda la energía eléctrica carga eléctrica hacia la parte ántero superior causando un voltaje y un eje de menos 45 o más negativo si encuentras un eje más negativo de menos 45 con que te va a ocasionar obviamente un QR en D1 y un RS en D3 estás ante la presencia de un hemibloqueo ántero superior repasamos miren D1 se va hacia D1 entonces ¿qué encontramos? una R bastante alta con una Q chiquitita causada por el primer vector el vector 1 te causa esta Q y el vector 2 te causa esta onda R ¿qué vemos en D3? el primer vector te causa una onda R chiquitita y este segundo vector te causa una S bastante profunda entonces esto es lo que tenemos que entender del hemibloqueo antero superior vamos a hablar ahora de lo que es una aplicación clínica yo siempre les digo de nada sirve hacer electrocardiografía si es que no tienes idea de la clínica en qué pacientes puede aparecer un hemibloqueo por ejemplo la mayor parte de los pacientes para empezar no tienen ningún síntoma tú les haces un electrocardiograma porque son hipertensos porque son cardiópatas tienen cardiopatía isquémica chagas etcétera y están asintomáticos no tienen ningún síntoma y encuentras un hemibloqueo no te causa ningún síntoma la causa hipertensión arterial la mayor parte de hemibloqueos ante los superiores se encuentran en hipertensos en pacientes con miocardiopatía dilatada principalmente chagásica en nuestro medio los pacientes con una sobrecarga de presión por una estenosis aórtica sobre el ventrículo izquierdo pueden desarrollar un hemibloqueo anterosuperior quizás por fenómenos isquémicos sobre la rama anterosuperior y lo mismo la enfermedad fibrótica degenerativa hay enfermedades que te van a causar una fibrosis miocárdica ya sea por infiltración como la amiloidosis la sarcoidosis que es una enfermedad granulomatosa en el corazón o la hemocromatosis hemos hiderosis a ver ayúdenme ahora sí a ver doctores ¿qué opinan? ¿qué tipo de hemibloqueo tendremos acá? fíjense de uno fíjense de tres fíjense el eje ¿no? participen estamos acá para participar para aprender los que están inscritos en esta clase obviamente lo están haciendo porque quieren aprender no porque tengan que ir a una clase como lo hacemos ocasionalmente en nuestras clases teóricas virtuales ¿no? así que vamos participen aprovechen que estamos acá para sacarlo de dudas empecemos por el eje ¿dónde está el eje en este caso? ¿quién podría ayudarme a sacar el eje? ¿qué opinan? han aprendido a sacar el eje ¿cómo saca el eje cardíaco? ¿podría estar hacia la izquierda? muy bien hacia la izquierda específicamente ¿dónde más o menos? ¿cómo has sacado ese eje a la izquierda? te has fijado a BF y te has fijado a D1 ¿no? te apuesto sí solamente así pero el número lo estoy aquí te pide ahora ya muy bien si te fijas D1 que está positivo entonces está en este cuadrante ¿no? y te fijas a BF negativo significa que está entre 0 y menos 90 ¿no? una forma fácil de sacar el eje y esto ya lo he enseñado cuando veíamos el extro normal es fijarse cuál en el plano frontal ¿no? D1 D2 D3 ABR 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 ¿cuál es el QRS más prominente? ya sea negativo o positivo por simple observación ¿cuál creen que es el QRS más predominante? D1 D2 D3 ABL ABL ABR ABR o ABF ¿cuál es el más predominante o cuáles son los más predominantes? ¿cuál es el más predominante? yo diría D3 ¿no? si se fijan es el más prominente negativo y ABF ¿no? aunque D3 es más negativo D3 ¿dónde se encuentra? si trazamos un sistema de coordenadas D3 positivo se encuentra acá en 120 grados ¿no? cuando es positivo pero este es negativo por lo tanto se va hacia la izquierda como decía su compañera hacia los menos 60 grados el eje está en menos 60 grados ¿en qué les hace pensar que mi bloqueo? ante lo superior en este caso ¿no es cierto? fíjense 60 grados ¿cómo tendría que estar el QRS en D1? una pequeña Q causada por el primer vector y una R alta ¿y cómo tendría que estar el QRS en D3? una R chiquitita causada por el primer vector que se acerca hacia D3 y el segundo vector que se aleja hacia menos 60 grados te causa una S bien profundo entonces este es un ejemplo de un hemibloqueo antero superior vamos a hablar de lo que es ahora el hemibloqueo póstero inferior izquierdo si gustan pueden ponerle también póstero inferior ya se supone que es el izquierdo está bloqueada esta ramita que acabamos de mencionarles pero también está válido hemibloqueo póstero inferior izquierdo si quieren ser redundantes ¿qué es lo que va a pasar? a ver imaginemos viene la corriente eléctrica pasa normalmente por la rama izquierda antero superior pero no pasa por la rama póstero inferior entonces se despolariza la parte superior y posteriormente ¿qué va a pasar? va a ir con toda la fuerza hacia abajo y hacia la izquierda hacia la derecha perdón hacia abajo y hacia la derecha hacia la región póstero inferior ocasionando este vector miren este segundo vector que viene desde la parte superior hacia la parte inferior pero lo interesante es esto como la rama póstero inferior está bloqueada el primer vector cambia y este primer vector va hacia arriba ¿no? en una pequeña un pequeño voltaje hacia arriba y hacia la izquierda de esta manera acá como lo están viendo se despolariza la parte superior y posteriormente hay una onda de despolarización que va hacia abajo que es este segundo vector ahí está lo estoy especificando para que ustedes lo puedan entender entonces tenemos que observar lo mismo D1 y ABL y acá D3 ¿no? acá abajo D3 ahí está el vector que está acercando a D3 entonces ¿qué diríamos? ¿qué vamos a ver en D1? este primer vector se acerca a D1 te va a causar una onda R chiquitita ¿no? y esta onda se aleja de D1 por lo tanto te va a causar una onda S ¿qué va a pasar? en D3 este pequeño vector se aleja de D3 miren aquí está se está alejando de D3 y te va a causar una onda Q chiquitita pero este segundo vector si se aleja se acerca a D3 ahí está miren se está acercando a D3 por lo tanto te va a causar una onda R bastante alta y es exactamente lo contrario que veíamos nosotros en el hemibloqueo ante lo superior ¿no? el eje el cuérez es normal para empezar menos de 0.12 segundos el eje principal se va hacia los 120 grados miren se va hacia los 120 grados hacia D3 ¿qué vas a ver en D1 y en ABL? una onda RS y en D3 vas a observar una onda QR exactamente lo contrario que veíamos en el bloqueo hemibloqueo ante lo superior lo vamos a entender bien en este gráfico con gráficos entra todo ¿no? si ven ya no hay letras ¿no? es puro gráficos tenemos el sistema de conducción ¿no? rama derecha tronco común rama posterior inferior en este caso está bloqueada y la rama ante lo superior que está bien entonces la conducción viene por acá se bloquea en la rama posterior inferior pero sigue en la anterior superior y ocasionando este primer voltaje miren cambia el primer vector ¿por qué? porque está bloqueada la rama posterior y de ahí se origina y al no poder originarse pues cambia y va hacia arriba causándote un primer vector ahí está y luego de despolarizarse se produce una onda de despolarización hacia abajo y hacia la región posterior inferior que es este vector 2 ¿cómo se va a ver en D1 y ABL? un primer vector que se acerca a ABL miren ahí está ABL causando una onda R y el segundo vector que se aleja de ABL causando una onda S RS en D1 ahí está RS en D1 y ABL ¿qué pasa en D3? y también ABF por supuesto ¿no? están cercanas ABF en 90 grados D3 en 120 grados mirando la cara diafragmática del corazón el primer vector se aleja se aleja completamente por lo tanto te va a causar una onda Q al alejarse primer vector y el segundo vector se acerca por lo tanto te va a causar una onda R siempre el QRS no es ancho ¿no? es normal menos de 0.12 segundos súper fácil de diagnosticar los enibloqueados ante los superiores y posterior inferiores ¿alguien tiene algún problema? ¿alguien no entiende lo que estamos haciendo hasta el momento? ¿o se entiende perfectamente todo? si alguien tiene alguna duda por favor para eso estoy acá ¿no? bien aplicación clínica empecemos diciendo que generalmente no hay muchos síntomas en el inibloqueo postura inferior pero previo al diagnóstico hay que descartar que el paciente tenga un hábito asténico ¿qué significa? pacientes muy delgados pacientes que son bastante altos y delgados o pacientes como pacientes enfisematosos ¿no? que son muy adelgazados y que tienen un tórax en tonel a veces cuando hay crecimiento del ventrículo derecho puede hacer confundir con un inibloqueo ¿por qué? postura inferior porque el eje se desvía hacia los 90 100 110 120 grados entonces siempre hay que descartar un crecimiento de ventrículo derecho para no confundirse con un inibloqueo postura inferior enfermedades en las cuales se presenta generalmente ocurre en la hipertensión arterial lo mismo en la cardiopatía dilatada chagásica estenosis aórtica y las enfermedades fibróticas degenerativas como la enfermedad del LEV la enfermedad del INEGRE por ejemplo que son enfermedades que destruyen el tejido de conducción cardíaca vamos a ver un ejemplo de el bloqueo postura inferior ahí está o posterior izquierdo también como ustedes pueden ver el eje está acá ¿no? de 1 de 2 de 3 ABR ABL ABF la más prominente es de 3 ¿dónde se encontraba de 3? 120 grados era que les traiga un sistema de coordenadas para que puedan entender bien de qué estamos hablando pero los que ya han visto esta parte pues me entienden de 3 se encuentra en 120 grados y el eje está ahí ¿qué significa esto? que tienes que sospechar de un bloqueo postura inferior izquierdo ¿cómo se tendría que ver en D1 una perdón en D3 una Q pequeñita ahí está una Q chiquitita que se puede ver miren una Q chiquitita en D3 y luego una R QR ¿y cómo tendría que verse en D1 lo que nunca pasa en D1 una onda R chiquitita y una S profunda en un electrocardiograma normal doctores y esto entiéndanlo muy bien D1 siempre es positivo casi ni siquiera hay onda S casi siempre es plenamente positivo una onda R bien alta y a veces una S muy chiquitita pero generalmente es positivo D1 porque todos los vectores se van hacia D1 entonces al encontrar una S profunda en D1 pues caracterizas y diagnosticas lo que es un bloqueo postura inferior izquierda a ver ¿qué opinan? esto está hecho para ustedes para que participen así que a ver ¿qué dicen? vean las características ya han aprendido bloqueos han aprendido bloqueos de rama ¿qué tenemos acá? ¿será que hay un bloqueo de rama derecha izquierda o será que hay un hemibloqueo ¿dónde se encuentra el eje? a ver vamos participando doctores imagino que están ya en tercer cuarto año la mayor parte ¿no? ya han visto que pacientes con electro ya están haciendo sus prácticas a ver adelante ¿qué dicen? ¿dónde se encuentra el eje? ¿podría ser el D3? no me digas ¿no? o sea asegúrate ten seguridad sí en D3 miren ahí está ¿no? en D3 negativo y es la más prominente miren 5, 10, 15 17 milímetros de voltaje ¿no? si comparas con 14 que tiene ABF y 10, 14 que tiene ABL entonces es la más prominente y es negativa sabemos que D3 positiva se encuentra en 120 grados y al ser negativa se va al otro lado se va allá a los menos 60 grados entonces ¿de qué sospecharíamos? ¿en el bloqueo anterosuperior o posterior o posterior o posterior según lo que hemos aprendido hoy? si el eje está en menos 60 grados más negativo de menos 45 observamos una Q pequeña en D1 y una R alta en D1 y lo contrario una R chiquitita en D3 y una S profunda en D3 ¿qué será? ¿en el bloqueo anterosuperior o posterior inferior? anterosuperior sí no dudes ¿cuál es tu nombre doctora? Ana Fernández Ana bueno mucho gusto sí es un bloqueo anterior de la rama izquierda ¿no? subdivisión anterosuperior está bloqueada perfecto los criterios se cumplen miren siempre vean D3 si D3 está muy negativa el eje se está yendo hacia arriba hacia menos 60 grados y acá encontramos una R chiquitita ahí está una R chiquita no me invento nada ¿no? estoy viendo lo que está acá R chiquitita con S profunda y en D1 tiene que ser lo contrario es decir una Q pequeñita y una R alta anterosuperior acá tenemos otro ejercicio miren B1 B2 ¿no? B3 B4 B5 B6 no hay imágenes de bloqueo de rama derecha entonces seguramente se trata de un hemibloqueo porque estamos en ese tema ¿no? entonces a ver vean el eje ¿dónde se encuentra el eje? ¿dónde es más predominante? tenemos de 1 de 2 de 3 ABR 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 ¿qué opinas Ana? que tú estás con ganas de participar ¿qué dices? ¿dónde es más predominante? en el 3 para mí de 3 muy bien y de 3 ¿a cuántos grados está? 120 grados 120 120 grados perfecto perdón por lo tanto si está en 120 grados ¿de qué mi bloqueo se trataría? el póster no me acuerdo el nombre completo estás bien póstero inferior ¿no? ántero superior acuérdate de las caras del corazón ántero superior póstero inferior del ventrículo izquierdo es un póstero inferior y para ser póstero inferior tendríamos que encontrar una R chiquitita en D1 S profunda en D1 y en D3 una Q pequeña ahí está la Q y una R entonces es un bloqueo póstero inferior ahora se complica un poco la cosa se complica un poco la cosa y vamos a hablar de bloqueos bifasiculares ¿qué significa esto? que aparte de tener un bloqueo de rama derecha vamos a tener un hemibloqueo ántero superior o vamos a tener un hemibloqueo póstero inferior más bloqueo de rama derecha se complica la cosa miren en este caso acá tenemos un bloqueo de rama derecha ¿no? más en el bloqueo ántero superior ¿cómo lo diagnosticamos? vamos a a B1 B1 B2 ¿qué imagen estamos viendo en B1 B2? ¿cómo está el QRS doctores? ¿ancho o está estrecho? ¿cómo ven este QRS? y también nos vamos a B5 B6 ¿no? B5 B6 ¿tendrá una imagen de bloqueo de rama derecha como dice o no? ¿qué dicen? acá ya no está dando el diagnóstico pero lo que yo quiero es que ustedes lo confirmen con los criterios que hemos aprendido ¿qué dicen doctores? está muy callado ¿sí? ¿qué imagen es esta? ¿qué hemos aprendido? una onda R chiquitita S profunda y luego una onda R' ¿no? la onda la onda de forma M ¿no? el RSR con la T negativa ¿da para bloqueo de rama derecha? si no por supuesto que sí y vamos a ver ahora lo que pasa en B5 B6 una onda Q chiquitita R y posteriormente una S ancha gorda empastada tal cual vimos en B5 B6 lo que tiene que ocurrir en B5 B6 por lo tanto se confirma un bloqueo de rama derecha ¿pero por qué digo también tiene bloqueo anterior? ¿por qué? ¿dónde está el eje? si es un bloqueo de rama derecha debería irse un poquito hacia la derecha 90 grados máximo 100 grados ¿y dónde está el eje? ¿quién me ayuda? miren acá de 1 de 2 de 3 ABR ABL ABF ¿cuál es la más predominante ya sea positiva o negativa en el QRS? de 3 de 3 y es negativa ¿no es cierto? por lo tanto ¿dónde se estaría yendo el eje? menos 60 menos 60 grados y eso te parece que es compatible con bloqueo de rama derecha solo rama derecha que se vaya hacia la izquierda el eje no no porque en rama derecha se va hacia la derecha 90 100 grados y como se está yendo hacia la izquierda pues tú dices no entonces tiene que estar combinado el bloqueo de rama derecha con el bloqueo ante lo superior veamos si se cumple en D3 R pequeñita S profunda y en en D1 una Q pequeñita una R pero miren con esto diagnosticamos bloqueo de rama derecha bloqueo bifascicular porque la S de D1 es ancha y empastada lo mismo vamos a ver en ABL miren ancha y empastada lo mismo en B5 B6 entonces la presencia de una S ancha y empastada en D1 B5 B6 confirma el bloqueo bifascicular bifascicular significa de dos ramas en este caso la derecha y la anterosuperior ¿no? ¿Cómo diagnosticamos? por la imagen RSR la T negativa en B1 la S empastada en B5 B6 y D1 y el eje que se está yendo hacia menos 60 grados vamos a ver los criterios acá QRS mayor a menos 60 grados segundo RSR aquí está en B1 B2 y QRS con S empastada en D3 perdón esta RS en D3 nos hace pensar en el hemibloqueo anterosuperior y la QR y la QR con S profunda empastada nos hace pensar en el bloqueo de rama derecha más en el bloqueo anterosuperior izquierdo entonces vamos entendiendo estas cosas son importantes y ustedes tienen que irlas conociendo los criterios son son cosas que ustedes tienen que entender más que memorizar acá tenemos otro bloqueo bifascicular donde tenemos también un bloqueo completo de rama derecha más en el bloqueo anterosuperior fíjense es el mismo paciente me parece si no me equivoco fíjense tenemos no está acá está B1 B1 B2 B3 B4 B5 B6 tenemos una imagen R S R rima QR ese ancho miren casi 0.16 4 cuadritos con la T negativa simétrica y en B5 B6 que vemos una onda QRS y la S empastada llama imagen en espejo porque si le dan la vuelta a esta se ve exactamente lo mismo que en B1 muy bien y donde está el eje si vemos nosotros el eje se encuentra acá en D3 y es negativa exactamente igual al caso anterior por lo tanto el eje se está yendo hacia la izquierda más negativo de menos 45 grados y encontramos una onda QRS ancha empastada en D1 si ven esta S empastada ancha en D1 pueden estar seguros que también hay bloqueo de rama derecha aparte en el bloqueo antero superior acá otro caso miren observamos acá RSR en B1 también en B2 también cuide ser bastante ancho y el eje se encuentra claramente en D3 miren negativo o sea se encuentra alejándose de 120 grados en menos 60 grados es otro ejemplo también de un hemibloqueo antero superior izquierdo más bloqueo completo de rama derecha otro bloqueo bifascicular es un bloqueo de rama derecha si miren miren B1 no miren B1 tenemos una R S R' no me canso no QRS bastante ancho en B6 la S empastada miren en B5 B6 la S empastada y en D1 una S ancha profunda y R miren la R chiquitita en D1 esto nunca pasa por lo tanto te dice R chiquitita en D1 QR alta en D3 significa que el eje se está yendo cerca de los 100 110 120 grados por lo tanto este es un hemibloqueo posterior inferior más bloqueo de rama derecha en este caso es un caso clínico te dice que es un paciente 56 años de edad que tiene cardiopatía isquémica crónica y por eso seguramente no se produjo la lesión de la rama derecha porque debe ser un infarto o una isquemia de diafragmática ¿no? de la cara diafragmática del corazón vamos a los criterios te dice QRS más de 120 grados sí QRS está ancho imagen RSR' en D1 posteriormente vemos una imagen RS en D1 chiquitita R chiquitita S profunda ancha y empastada y una Q R en D3 con eso diagnosticamos lo que es el bloqueo bifascicular bloqueo de rama derecha más en mi bloqueo póstero inferior ya para terminar falta un ejercicio más a ver les voy a pedir que ustedes me hagan el diagnóstico ¿qué opinan? ya hemos practicado bastante a ver ¿qué dicen? ¿hay bloqueo de rama derecha o no hay bloqueo de rama derecha y será bloqueo bifascicular o no será bloqueo bifascicular acá ven ustedes un QRS bastante ancho ¿no? una r s r prima r s r prima q negativa y en B6 se ve una q pequeña r y una s ancha empastada miren la s ancha empastada en D1 r chiquitita nunca van a encontrar r pequeñita en D1 a no ser que sea un bloqueo póstero inferior y miren como la s está bastante profunda y ancha ¿no? y ven ustedes una q r en D3 con T negativa en este caso entonces aparte este paciente seguramente debe tener un proceso quizás isquémico ¿no? porque estas T son bastante profundas ¿no? puede ser pero no me voy a meter en eso ahora porque estamos hablando de bloqueos este es un hemibloqueo antero superior perdón póstero inferior más un bloqueo de rama derecha un bloqueo de rama derecha para terminar esta parte vamos a hablar de lo que son los bloqueos trifasiculares llamados síndrome de Rosenbaum Rosenbaum Mauricio Rosenbaum era un un cardiólogo ¿no? que describió este síndrome el síndrome de Rosenbaum que lleva su nombre obviamente en el doctor Mauricio Rosenbaum describió por primera vez este síndrome a fines de los años 70 o sea ya han pasado 50 años de esto o bueno 40 y tantos años y asociaba este síndrome ya se llama bloqueo trifasicular a riesgo de bloqueo auriculoventricular completo y necesidad de marca paso definitivo entonces ¿a qué se refiere el síndrome de Rosenbaum? se relaciona un bloqueo completo de rama derecha de las de Gis más un bloqueo alternante que por momentos es pósterio inferior y por momentos se hace anterosuperior entonces vamos a ver un casito clínico este paciente fíjense tiene con esta imagen que tú dices RSR en V1 ancha ¿no? y dices esto es un bloqueo de rama derecha aparentemente aparentemente es un bloqueo de rama derecha y vamos a ver dónde está el eje y tú dices uy el eje está acá en D3 o sea se encuentra positivo en D3 y es un bloqueo bifascicular dices rama derecha más en mi bloqueo pósterio inferior R chiquitita en D1 en D1 perdón S ancha profunda empastada y una Q R alta en D3 por lo tanto dices en el día 2 del electrocardiograma era un bloqueo un bloqueo bifascicular bloqueo de rama derecha más pósterio inferior pero ¿qué pasa dos días después? le hace un electrocardiograma y sí se mantiene el bloqueo de rama derecha ¿no? miren RSR bastante amplia en B2 se ve lo mismo con T negativa pero miren qué pasó en D3 vamos a ver la anterior miren la anterior miren D3 ¿qué estoy haciendo? perdón miren la anterior miren cómo estaba D3 D3 mostraba que el eje estaba en 120 grados pero al día 4 el eje se va más negativo fíjense D2 negativo D3 negativo ¿no? entonces el eje se está desviando incluso cerca de los menos 90 grados ¿no? menos 80 menos 90 grados y vemos una R pequeñita en D1 S profunda y en este caso sí no se cumple el criterio porque D3 también es negativa pero esto justamente cambia de bloqueo antero superior a bloqueo pósterio inferior anterior perdón de pósterio inferior a antero superior y se mantiene el bloqueo de rama derecha por lo tanto pues se trata de un bloqueo trifasicular llamado síndrome de Rosenbaum ¿alguna pregunta? hasta acá vamos a ver algunos ejercicios antes de que terminemos esta parte a ver doctores ya saben que estamos hablando bloqueos de rama y estamos hablando de mi bloqueos bloqueos trifasiculares etc ¿qué opinan acá? estos son ejercicios para ustedes a ver yo los voy a guiar un poco pero quiero que ustedes se abran un poquito y empiecen a participar un poco más unas compañeras nada más participó y nadie más y generalmente esto no pasa ¿no? así que a ver vamos ¿qué imagen es esta? B1 B2 B5 B6 ¿en qué les hace pensar? en bloqueo un bloqueo de rama derecha cama derecha muy bien ¿qué imagen estás viendo doctor? el B1 que tiene un R chiquitito un S y después otro R ¿no? hay dos dobles R ¿y cómo está la T? invertida negativa o invertida y asimétrica ¿no? asimétrica invertida perfecto en B5 B6 vemos una onda R y una S ¿cómo se llama esto? S ancha empastada ancha empastada acuérdense esos términos de verdad honestamente les van a servir empastada y miren D1 lo mismo es empastada pero hay una Q R en D1 y el eje ¿dónde está el eje? D1 E2 E3 ABR ABL ABF ¿dónde es más predominantemente positivo o negativo? ¿dónde es más grande el QRS? en D3 en D3 ¿y es positivo o negativo? es negativo ¿dónde estaría el eje? si D3 es negativo ¿dónde estaría? perdón si D3 fuera positivo estaría acá en 120 grados ahí pero esto se va al otro lado se va a menos 60 grados por lo tanto ¿cuál sería el diagnóstico? bloqueo completo de rama derecha más más un mi bloqueo antero superior antero superior izquierdo muy bien doctor excelente ahí está perfecto gracias por participar muy bien ¿tu nombre cuál es? Juan Manuel Coquina muy bien Juan Manuel a ver ¿qué vemos acá? está fácil esto ¿será que hay un bloqueo de rama o no? ¿no? ¿hay criterios de bloqueo de rama vean B1 vean B2 ¿tiene criterios de rama izquierda o de rama derecha? no ninguno ¿no? bueno vamos al eje ¿dónde está el eje? ¿dónde es más predominante? de 3 120 grados 120 grados ¿qué te hace pensar que esté en 120 grados? porque es predominantemente positivo perfecto ¿en qué patología te hace pensar si el eje está acá? 100 acá está 90 120 grados allá se está yendo el eje en esta dirección del cursor mi bloqueo posterior inferior ¿se cumplen los criterios r s en D1 y q r en D3 ¿se cumple o no? sí se cumple ¿verdad? ¿y qué hay que descartar para esto? una hipertrofia del ventrículo derecho no tiene hipertrofia miren la r es chiquitita en B1 si fuera una r alta en B1 y una S no tan alta o menor pues dirías es una hipertrofia pero en este caso es un hemibloqueo póstero inferior izquierdo muy bien excelente ahora les aumento esto posible hipertrofia del ventrículo izquierdo con sobrecarga sistólica ¿por qué? si se dan cuenta ustedes de este B3 miren B3 B4 B5 B6 hay una onda T negativa invertida asimétrica ¿no? y cada vez ustedes ven de que es bastante alta la onda R en B5 B6 entonces probablemente además que esté haciendo el paciente una hipertrofia en el típulo izquierdo obviamente que esto hay que tendrías que hacer una ecocardiografía para estar seguro ¿no? pero si se ve la sobrecarga sistólica ¿no? este patrón de strain que les comentaba a los que estuvieron en la anterior clase cuando hablamos de hipertrofias a ver los dejo solos los que quieran participar por supuesto ¿qué tenemos acá? está bien fácil QS ancho les ayudo ¿qué estamos viendo acá? miren esa onda empastada en B5 B6 positiva onda negativa QS profundo en B1 B2 el eje más o menos donde está el eje en D1 más o menos está en entre D1 sí D1 0 grados más o menos está el eje un poquito incluso hacia la izquierda está el eje ¿de qué se trata este electro ¿qué bloqueo tendrá? ondas R anchas empastadas en B5 B6 D1 y ABL ¿quién se anima? ¿qué bloqueo es? bloqueo de rama derecha vamos a B1 doctora sí ¿ves? B-C-R-S-R R S ancha profunda en B1 en B2 lo mismo R S ancha profunda B5 R ancha B6 una R ancha con T negativa ¿rama derecha? ¿en serio? ¿o rama izquierda? R izquierda doctora izquierda por supuesto participen ya rama izquierda sí bloqueo completo de rama izquierda de las dejes no se olviden estas imágenes son electros muy bonitos que yo preparo acá para que ustedes los vean y se les quede en la cabeza este es un paciente mío fíjense ¿qué bloqueo de rama tiene? tenemos B1 B2 B3 B4 B5 B6 ¿qué dicen doctores? ¿qué tenemos? parece un bloqueo de rama derecha este sí frente al otro por la imagen R SR ¿no? bloqueo de rama derecha ¿sí? ¿correcto? solo es un bloqueo de rama derecha nada más así de sencillo facilito no hay que complicarse la vida miren esta onda acá en B2 ¿no? no hay como perderse R es R acuérdense las orejas de conejo que les digo fácil acordarse otro paciente mío y este es un poquito más difícil pero les aseguro les aseguro que van a poder acá ustedes pueden ver estoy marcando acá algo porque les va a llamar la atención miren esta onda P una onda P en B1 pequeñita y bien profunda ¿se acuerdan que criterio era este? quienes estuvieron en la anterior clase los están en la anterior clase se van a acordar onda P muy profunda en B1 ¿se hace pensar en qué? en una posible hipertrofia de la aurícula izquierda acá tenemos D1 D2 D3 ABR ABL ABF V1 V2 V3 nada más no está V5 V6 lastimosamente es un poquito más perdón complicadito voy a guiarlos un poco si vemos nosotros el eje es miren negativo en V1 ¿no? en D1 casi nunca se ve esto ¿no? miren negativo en D1 y bien positivo en D3 pero bastante ancho ¿no? miren muy ancho y esto no es normal entonces el eje está más o menos si es negativo en B1 se está yendo hacia menos 180 grados pero está entre 180 grados y 120 grados entonces unos 130 140 grados el eje por acá está más o menos el eje yéndose hacia allá y vemos una onda RSR' en B1 bastante alta este es un paciente que tiene varias cosas uno tiene un bloqueo de rama si ustedes cuentan acá hay tres cuadritos un bloqueo de rama derecha también este paciente tiene hipertrofia del ventrículo derecho porque miren las ondas tan altas en B2 con T negativa y tiene un hemibloqueo posterior inferior entonces un bloqueo bifascicular bloqueo de rama derecha más bloqueo posterior inferior pero con posible hipertrofia del ventrículo derecho eso es lo que tiene y del aurículo izquierdo cuando ustedes ven esta imagen acá la P bimodal con la con la parte la deflexión tan profunda final ustedes ven una hipertrofia del aurículo izquierdo otro electro bonito acá van a ver claramente un bloqueo de rama derecha no miren R S R' con T negativa R S R con T negativa es un bloqueo de rama derecha pero con una gran bradicardia miren miren la frecuencia cardíaca contemos acá 300 150 100 75 60 50 40 30 30 36 de frecuencia acá te has sacado de promedio 34 34 ¿no? y el PR está normal está con 0.14 0.14 normal entonces es un bloqueo de rama derecha más bradicardia moderada asevera en un paciente con chagas este es un paciente mío también ¿sí? entonces este paciente posteriormente ya se le colocó un marcapaso definitivo ¿no? por la frecuencia cardíaca porque la bradicardia era tanto que era sintomática entonces requirió un marcapaso posteriormente bueno ahí está bloqueo de rama derecha más bradicardia severa bueno quería mostrarles el día de hoy eso justamente lo que es las imágenes de bloqueo de rama derecha bloqueo de rama izquierda y los semibloqueos bloqueos bifasciculares y trifasciculares espero que hayan entendido si hay alguna pregunta pues con todo gusto vamos a responderlas aunque han estado bastante callados el día de hoy lo cual no es muy común no estoy muy acostumbrado a eso la verdad a ver muchachos ¿qué dicen? ¿alguna pregunta? voy a dejarle la palabra a la moderadora Alison si hay alguna pregunta pues con todo gusto espero que sí doctor muchas gracias por la ponencia del día de hoy y bueno si es que alguien tuviera alguna pregunta consulta puede activar su micrófono o escribirle en el chat en unos minutos les voy a pasar lo que es el formulario para la asistencia entonces el que desee activar su micrófono puede hacerlo gracias bueno Alison creo que no hay preguntas ¿no? si no doctor ya no hay problema entonces pues ha sido un gusto estar con usted esta noche vamos a coordinar con su compañera con Alison justamente para algunos temas que me han pedido posteriormente la parte tan importante de arritmias cardíacas vamos a coordinar bien los horarios y las fechas para el problema es de que yo tengo pues un horario bastante complicado así que alguien me pregunta cómo se llama el libro yo le respondo voy a escribirlo libro que les aconsejo el Dubin otro libro que les aconsejo el Davis otro libro muy bueno es el Vélez aunque es un poco más avanzado y obviamente hay librazos como el Valles de Luna el Gabriel Kant que son más avanzados de electrocardiografía entonces los que quieran pues ahí en el chat los tienen los libros ¿no? bien entonces bueno yo agradezco mucho la invitación de Alison ¿no? entonces lo que sí les comento doctores les digo intenten participar un poco más ¿no? porque de verdad cuando ustedes participan se hace mucho más interactiva la clase puede equivocarse muchas personas seguramente no tienen tanto conocimiento de electrocardiografía pero aunque no lo crean equivocándose un poquito se aprende ¿no? y luego no te olvides nunca más a ustedes gracias por la por la asistencia gracias por la invitación Alison una vez más a la Sociedad de Estudiantes de la Unifrance y bueno pues será hasta otra oportunidad conmigo un abrazo grande que les vaya bien entonces ¿sí? claro que sí doctor muchas gracias gracias